ahora con pati chapoy y es que resulta que pati chapoy podría hacer contenidos exclusivo para internet no sé si ustedes se acuerdan pero hace como unos 10 12 años pati chapoy intentó cuando el internet está empezando a tomar fuerza intentó hacer una revista virtual la revista ventaneando y la lanzaron por varios meses pero no funcionó no fue un éxito era al principio de lo de internet yo de hecho tengo mis dudas y las revistas virtuales funcionan siento que no como revista virtual pues así como si fuera un libro aunque no estaba presente ella no 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 y entonces pues no funcionó ahora lo que dice pati es que podría ser un programa para spotify o sea que podría ser hoy que se está asesorando con su equipo para incursionar incursionar en ese en ese lugar ahora fíjense que pati durante muchos años ha recibido propuestas de radio sobre todo cuando ventaneando estaba en la gloria este recibía muchas propuestas pero nunca lo concreto yo siento que la voz de pati no es para radio la neta o sea siento que si es una quiere decir que la voz de pati está como feo que pochi llona no es sí 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 cosa pero pues también maxim tiene la voz chillona y tiene de la reina de la radio poesía nada te tumbé el evento pero por sí pero bueno para que no ha aceptado nunca jamás nunca ha aceptado hacer ventaneando radio daniel si hizo muchas veces radio pedrito pero pati pati no 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 entonces ahora sí podría ser radio por internet para hacerlo para spotify pues se han dado en muchos bueno el último que spot podcast que estuvo fue el de la menos carla silva claudia silva y su propia compañera mónica castañeda y está también adriana no adriana esteba o no no recuerdo la otra chava pero sí que trata del tema de la menopausia no se llama la menos ajá pero también el invitado hombres también estuvo pero sí pero dirá lo que me refiero es que ya han dado en este tipo también estuvo con más con mar a marca con mara y así sí entonces como que ya le está gustando esta onda virtual no tanto lo de él pues la televisión es su casa no pero pues como que ya está buscando otros otras alternativas no y se están dando cuenta que también hay una opción de crecer y a lo mejor de que pues igual y cuando ya no esté en tele puede seguir en otros medios no o sea de que se puede se puede entonces pati chapoy llega al internet de las cosas qué tal cuántos me gusta llevamos llevamos bien a no llevamos setecientos treinta y no queremos hoy no nos fallaron queremos oigan qué bonito que va a la revista digital de ventaneando tenía de todo tenía espectáculos tenía horóscopos tenía cosas de salud la chapoy hasta escribió un libro no o dos no me acuerdo dos 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 libros pero muy feitos la verdad no estaban buenos pues no era como un resumen de ventaneando anual no era como lo mismo sí no no es que si te fijas ventaneando siempre tiene un tema siempre que hacen alguna en recuento alguna vez un festejo algo siempre es un tema la crestomatía la demanda y la demanda de teléfono cuando andaban correteando siempre hablan de eso en todos lados si es cierto si ya cada aniversario es como de a ya sabemos que llega el aniversario de ventaneando y en 1997 el pelón si urana se la quiso fregar ha 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 ha